¿Qué onda, argonautas de la historia? Yo soy Ben y el tema del que te voy a hablar el día de hoy es... ¿Qué es la cultura? Para empezar, la cultura es lo que se aleja de la naturaleza. Por ejemplo, la necesidad de comer es naturaleza, pero cocinar, preparar los alimentos de cierta forma, mezclar distintos ingredientes o darle un significado a cierto platillo, es cultura. ¡Woooh! La cultura también son los significados y códigos que sirven para comunicarnos y para poder entender a los demás. Por ejemplo, si vemos a una persona haciendo una sonrisa, sabremos que ese gesto significa alegría o quizá burla. O si vemos a alguien guiñando el ojo, sabremos que ese guiño puede significar complicidad o coqueteo. La sonrisa y el guiño tienen un sentido que va más allá de la reacción puramente física. Igualmente, un regalo que además de ser un hecho económico, es también un gesto de amistad, de amor o de reconocimiento, dependiendo del contexto en que se regale. La cultura son esas referencias y esa vasta gama de significados colectivos que sirven para comunicarnos mejor. Como dicen Kruber y Kluhom, ja, si es que así se pronuncian. La cultura es un sistema de significados, actitudes y valores compartidos, así como formas simbólicas, a través de las cuales se expresa y se encarna. La cultura también es la forma en que las personas perciben e imaginan el mundo. Como por ejemplo, la cosmovisión de un molinero del siglo XVI, que creía que el mundo se había creado de la misma forma en que se crea un queso. La cultura también puede ser los instrumentos que utilizamos los seres humanos. Por ejemplo, para comer podemos utilizar unos palillos chinos o unos cubiertos. La cultura depende del tiempo y el espacio, es decir, la cultura de nosotros no tiene por qué coincidir con la de nuestros antepasados. Como en la película de Volver al Futuro, cuando Marty McFly viaja al pasado y toca la guitarra locadamente. Los asistentes se sacan de onda, porque ese estilo de música no va de acuerdo a su época. Por eso Marty McFly les dice, supongo que ustedes no están preparados para esta música, pero a sus hijos les encantará. También la cultura puede variar de un lugar a otro, de país a país o incluso de región a región. Por eso, estudiar la cultura de las sociedades nos ayuda a conocer y a comprender al otro. Por ejemplo, eso lo podemos ver en la comida de un país, como un platillo va variando de región a región. Eso también lo podemos ver en la forma de hablar de un país. Por ejemplo, en México, no obliguar a alguien de Monterrey, alguien de Jalisco, alguien del sur o del centro del país. Ahora bien, cabe mencionar que muchas personas tienen una concepción equivocada de lo que es cultura. Porque siguen teniendo esa concepción anticuada y elitista de que la cultura únicamente es la ópera, la música clásica, las grandes obras literarias y los buenos modales. Recordemos que la palabra cultura viene del latín cultum, que significa cultivar. Y antes cultura era un término jerárquico, que se utilizaba únicamente para referirse a ciertos extractos sociales. Ser culto era saber comportarse y tener buenos modales. Y ser inculto era aquel que no se sabía comportar y que tenía malos modales, como no lavarse las manos. ¡Qué antihigiénico, no! Aunque claro, antes no existía esa concepción de higiene. Fue después de mucho tiempo que se empezó a reconocer que la gente común también tiene cultura. Y que la cultura no solo le pertenece a las clases altas. Y así se fue dejando de lado esa concepción elitista. Sin embargo, esa antigua concepción de alta cultura aún sigue en la mente de muchas personas. Por eso seguimos escuchando frases como ¡Oh, esa persona es muy culta! O frases como ¡A ti te hace falta cultura! Frases que están totalmente equivocadas, porque todos tenemos cultura. Como me dijo un etnólogo una vez, para mi cultura es como amarran una bolsa de plástico cuando vas a comprar al tianguis o a la tienda. En conclusión, podemos definir a la cultura como un repertorio amplio de códigos o de convenciones, un compendio vastísimo de prótesis y de instrumentos, un depósito de reglas, de significados, de prohibiciones y prescripciones, que nos limitarían y a la vez nos harían vivir, que nos servirían para resolver mejor o peor nuestra relación con el entorno social y físico. Ahora que ya sabes que es la cultura, suscríbete al mejor canal de historia, dale a like, activa la campanita y... ¡Nos vemos!